Mujer, estamos vivas en el futuro. Es momento de expandir horizontes y perspectivas, alzarle el volumen a conversaciones que son importantes que tengamos, a explorar, a conectar con nuestra presencia femenina sin importar el que dirán, que te conozcas, que llegues a tus propias opiniones y conclusiones. Cada vez que tengo la suerte de pararme frente a ti es con el deseo de inspirarte y de darte cosquillas para que tú seas parte de la conversación, para escuchar tu opinión, para que compartas tu luz y tu color. Gracias por tu presencia. Gracias por celebrarte. Gracias por la curiosidad. Que siga la fiesta, que sigas jugando y sobre todo, que siempre sigas gozando.